En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Él nos ha mostrado toda la bondad de Dios Padre. Él ha suplicado y ha traído a nuestros corazones el Espíritu Santo. Todo lo que viene de Jesús es bello. El camino que nos ha mostrado, la doctrina que nos ha enseñado, las preciosas obras de sus manos. Pero sobre todo su corazón, colmado de misericordia en favor de nosotros, los pequeños, los pobres, los pecadores. Vamos a iniciar este día con una profunda, profunda gratitud hacia Él. Y con una confianza inmensa en el Señor Jesucristo. Piensa que esa palabra confianza, es como la puerta que tú abres. Si tú abres tu puerta, y la abres ampliamente, todas las bendiciones, Él trae para ti, como un cargamento de bendiciones. Si te llega, por ejemplo, un camión, un truck de esos, lleno de bendiciones, tú abres bien, bien grande tu puerta. Tú no abres una ventanita, porque tú quieres recibir mucho. Vamos a tener esa confianza en el Señor. Vamos a poner esa confianza en el Señor. Con la convicción de que Él tiene para nosotros bendiciones lindísimas de su amor, de consuelo, de sanación, de fortaleza, para darle un propósito a nuestra vida. Y para sellar nuestra alianza con Jesucristo, vamos a tomar las mismas palabras de Cristo, las que Él nos dio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Uno de los últimos cantos que tuvimos al empezar fue este que aclama la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Y ese canto me hace caer en cuenta que estas tres virtudes, que son regalos del Espíritu Santo, la fe, la esperanza y el amor, van muy unidas. Muy, muy unidas. Y entonces vamos a descubrir, ese es el propósito de esta primera predicación, vamos a descubrir que el amor, el amor de Dios, que se ha manifestado en Cristo, es el que nos da una esperanza para vivir en esta tierra. Le voy a contar por qué por qué tomamos este tema de esa manera. Le voy a contar por qué. Resulta que para muchas personas el futuro está lleno de preguntas y lleno de tormentas. Hace poco estaba viendo las noticias aquí de California y pues todos sabemos que ha habido algunos movimientos de tierra, unos sismos. Y para muchas personas el futuro es algo preocupante. ¿Qué va a pasar? La expresión que se utiliza aquí en California es the big one. Como quien dice, viene el tremendo terremoto. Hay una sombra oscura, hay un temor hacia el futuro desde el punto de vista de la naturaleza. Además hay mucha gente que nos asusta con lo que dicen. Quizás tienen razón, por lo menos en muchas cosas. Que problemas de calentamiento global, problemas de escasez de agua, problemas de distribución de los alimentos, otros hablan de fenómenos naturales, que serían absolutamente desastrosos. Por ejemplo, una tormenta magnética que podría realmente desconectar la tierra con todos estos satélites que utilizamos para las comunicaciones. muchas personas entonces miran el futuro con preocupación por todas estas cosas de la naturaleza. Pero hay otros motivos de preocupación también, no solo la naturaleza. Muchas familias se preguntan ¿qué va a suceder con sus hijos? Y la razón es que están dándose cuenta que los hijos parece que van siguiendo un camino diferente. En el servicio que he podido prestar en algunos lugares me he dado cuenta de eso. Y no es una preocupación vana, es algo real. Los papás se dan cuenta que algunos de sus hijos sobre todo llegando a la adolescencia se van apartando, apartando, apartando de la misa, apartando de la iglesia, apartando de los sacramentos. Y entonces, pues queda también una pregunta y queda una inquietud hacia el futuro. Luego están todos estos temas legales que son muy angustiosos. todos estos temas que son complicados hoy en día. ¿Qué va a pasar legalmente? ¿Qué va a pasar con nosotros? Son temas muy fuertes porque hay millones de personas que están cambiando de país, que están cambiando de lugar y muchas de esas personas se sienten inseguras. Entonces, todo esto es para decir que tenemos grandes inquietudes y grandes preguntas hacia el futuro. Pero hay una virtud, mis hermanos, hay una virtud teologal que tiene que ver con el futuro y se llama la esperanza. O sea que podemos formular nuestro tema con esta pregunta. ¿Es posible tener esperanza hoy? Con todas estas situaciones, con todas estas inquietudes de la naturaleza, de la política, de la economía, de la familia, ¿es posible tener esperanza? Y la respuesta, nosotros que somos creyentes, es obvia. Sí es posible tener esperanza. Sí es posible. Pero, nuestra esperanza, hermanos queridos, no es una fantasía, no es una negación de la realidad. Tener esperanza no es vivir en un mundo de sueños, tener esperanza no es abstraerse o alejarse de la realidad cruda en la que estamos. Porque nuestra religión, nuestra fe, no es una historia de hadas. Nosotros no estamos hablando aquí de una fantasía, nosotros estamos hablando de algo muy bello que se llama esperanza y la esperanza no es fantasía. Entonces, esas son las preguntas que tenemos. ¿Cómo podemos tener ese don de la esperanza, pero una esperanza que sea real? Es posible tener una esperanza real. Y vamos a encontrar, con la ayuda del Señor en esta predicación, vamos a encontrar, mis hermanos, que efectivamente la esperanza sí es posible. Pero vamos a encontrar que esa esperanza no es imaginación nuestra, no es algo que nos imaginamos, no es una fantasía que tenemos. Vamos a encontrar en Jesucristo la fuente de nuestra esperanza. Vamos a encontrar en el amor de Jesucristo la fuente de nuestra esperanza. Ese es el propósito de esta predicación. O sea, que no nos vamos a hundir en el pesimismo, pero tampoco nos vamos a viajar a la fantasía. No nos vamos a hundir ni tampoco vamos a huir. A mí como me gusta cuando la gente tiene su cuaderno listo y va tomando sus apuntes. Entonces, esa frase te puede servir. No nos vamos a hundir y tampoco vamos a huir. Mira, es una frase poderosa. No nos vamos a hundir en el pesimismo y la derrota. Pero tampoco vamos a huir a la fantasía, a la imaginación o a otras cosas peores. Si lo piensas bien, la mayor parte de los vicios son huidas. La persona que se droga, por ejemplo, la persona que está en el mundo de las drogas, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de huir. Está huyendo de una realidad que le parece demasiado dura. siente que su vida es demasiado dura y entonces quiere huir. Nosotros no queremos huir. No nos vamos a hundir y tampoco vamos a huir. ¿Ya se lo aprendió? Ya casi. Con esa oración y con ese canto yo realmente los admiro gracias al Ministerio de Música allí donde esté. Muchas gracias. Pero yo realmente los admiro no solo a ellos sino también a ustedes porque veía que algunos en su alabanza saltan. Saltan, saltan. Bastante alto. Yo vi una señora que ya casi estaba llegando y dije saltan bastante. Entonces ¿qué quiere decir? Yo pensé que esa señora ya estaba casi huyendo. Gente que salta bastante. A mí todavía me falta más entrenamiento para saltar de esa manera. Además me toca saltar sobre concreto para no dañar las instalaciones. Entonces mis hermanos no vamos no nos vamos a hundir pero tampoco vamos a huir. Son los dos verbos importantes. ¿Cuál es la persona que se hunde? La persona que se hunde no estamos juzgando a nadie simplemente estamos diciendo lo que muchas personas están sufriendo. La persona se hunde cuando llega a qué? Cuando llega a la desesperación cuando llega a la depresión. Esa persona se está hundiendo. Pero también hay otra manera de hundirse que se llama cinismo. ¿Qué es el cinismo? El cinismo es la aceptación irónica sarcástica de lo que uno sabe que está mal. Como la persona que dijera sí soy un borracho ¿y qué? Eso se llama cinismo. Cuando nosotros admitimos un comportamiento pero no nos arrepentimos de lo que está mal eso se llama cinismo. Y lamentablemente el cinismo se está propagando en nuestro tiempo. Entonces vemos una cantidad de personas que dicen que están orgullosos orgullosos y uno se pregunta ¿pero orgulloso de qué? Y uno se da cuenta que detrás de ese orgullo muchas veces lo que hay es algo que se llama cinismo. O sea que el cinismo también es una forma de hundirse. Entonces el cinismo la desesperación la depresión todo eso es hundirse. ¿Y qué es huir? Huir es por ejemplo lo que sucede ya dijimos con los vicios la persona que se emborracha trata de olvidar trata de irse a una realidad distinta quiere sentirse diferente lo mismo la persona que se droga los vicios nos transportan a mundos falsos entonces por ejemplo un hombre que tiene varias dificultades entre otras que es muy feo y es antipático y es solitario entonces se va a un mundo el mundo de la pornografía resulta que la pornografía también es una huida porque en el mundo de la pornografía hay placeres personas actrices lindísimas y entonces este señor que es pobre que es feo que es antipático y que solo se mete en ese mundo de la pornografía y cree que en ese mundo está disfrutando pero es un mundo mentiroso esa no es la realidad ninguna de esas personas tiene ningún interés en él no hay ninguna relación con esas personas entonces es un mundo falso está huyendo quiero destacar esto porque tristemente el mundo de la pornografía está creciendo la influencia perniciosa de la pornografía está creciendo en jóvenes en hombres y en mujeres entonces hay que tener en cuenta que la pornografía es otro vicio más es otra huida más nosotros no queremos ni hundirnos ni huir el que huye trata de irse por allá a un mundo el que se hunde se hunde en la depresión en la desesperación o en el cinismo nosotros no queremos eso que queremos nosotros nosotros queremos algo diferente que se llama esperanza y creemos y es lo que vamos a mostrar en esta predicación y creemos que esa esperanza nuestra tiene su fuente más bella en el corazón de en el corazón de en el corazón de Jesús vamos a apoyarnos en los santos evangelios y vamos a encontrar hermanos como la manera de ser y la manera de hablar y la manera de servir de Jesús es una maravillosa muestra de amor pero es también una fuente preciosa de esperanza sobre todo podemos partir de una frase que dijo Jesucristo y esa frase no la debemos olvidar está en el capítulo 11 o en el capítulo 12 de San Mateo mientras yo sigo aquí predicando usted la busca en la Biblia a ver si es capítulo 11 o capítulo 12 necesito la gente muy despierta con sus apuntes con sus Biblias todo el mundo atento y usted va a buscar aquella frase donde Jesús dice vengan a mí los que están cansados o agobiados y que dijo él él dijo una promesa y cual fue la promesa que él hizo vengan y que va a pasar que dijo dígalo duro más duro eso dijo Jesús Jesús te hace una promesa Jesús te está haciendo una promesa si acerté en el capítulo 11 28 muchas gracias Mateo 11 28 hoy Jesús hoy Jesús te hace una promesa vengan a mí dice él y que promete él a las personas que vayan donde él que les promete que es lo que promete todos lo dicen que promete bueno pero ahora vamos a decirlo de otra manera que te aseguro que que no tal vez no la has oído yo creo que no la has oído antes que pasa si yo tomo las palabras de él y me las aplico yo si él dice yo los aliviaré entonces yo que tengo que decir él me aliviará claro porque si él dice cierto él dice yo los aliviaré y yo soy uno de esos que tal vez está cansado y está agobiado porque estamos cansados y agobiados porque estamos cansados de tener miedo porque estamos cansados de luchar porque estamos cansados de equivocarnos porque estamos cansados de ser engañados porque estamos cansados de nuestras frustraciones yo como sacerdote varias veces me he encontrado con padres de familia que me dicen padres que estoy cansado es que ya no sé cómo hablarle a mis hijos ya no sé qué quiere decir que esa persona está cansada pero Jesús en el capítulo 11 del evangelio según San Mateo versículo 28 me dijo el amigo en Mateo 11 28 nos hace una promesa y esa promesa es yo los aliviaré pero para apropiarnos esa promesa tenemos que decir cuál es la frase que tenemos que decir nosotros él me aliviará uy eso se oye muy bonito nada más pronúncelo dale permiso a tu boca ojo con esto dale permiso a tu boca para decir esa palabra a ver vamos a decirla a todos él me aliviará él me aliviará ahora piénsalo ya lo dijo tu boca que lo diga tu corazón piénsalo que eso significa piénsalo un momento ahora vamos a decirla a todos él me aliviará y una vez más la vamos a decir él me aliviará él me aliviará qué hermoso eso esa es una frase que tiene que ver con el futuro con el futuro que eso es lo propio de la virtud de la esperanza él me aliviará él me aliviará él aliviará qué mi vida porque yo estoy cansado y estoy agobiado y yo voy donde Jesús y Jesús me está haciendo una promesa y yo le acepto la promesa a Jesús y la promesa que él me hace es yo los aliviaré como yo creo en esa promesa entonces yo digo la última vez todos él me aliviará bueno ahí nos damos cuenta que este tema bello del amor y la esperanza amor de Cristo amor en el corazón de Cristo y esperanza en nuestro corazón no es un invento mío es algo que está en los santos evangelios Mateo 11 28 él me aliviará pero a ver promesas hace mucha gente muchas personas hacen promesas y de hecho una de las razones de nuestro cansancio es que nos han hecho demasiadas promesas y a veces esas promesas resultan falsas en muchos de nuestros países estamos realmente fatigados de las falsas promesas de nuestros líderes y de nuestros políticos ellos empiezan a prometer y prometer cosas y luego resulta que no cumplen y eso termina fatigando y termina produciendo efectivamente desesperación cansancio desesperación entonces vamos a ver porque yo le tengo que creer a este Jesús porque le tengo que creer a Jesús sabiendo que este Jesús el Jesús del Evangelio no es una persona que veamos con el poder que tenía Herodes no tiene el poder de Pilatos no tiene el poder de los sumos sacerdotes él me está haciendo una promesa muy bella me está diciendo yo te voy a aliviar y yo creo en la promesa de Cristo y yo estoy diciendo él me aliviará pero pero porque yo puedo confiar en él porque yo puedo poner mi esperanza en él sabiendo que parece que él no tiene ni el poder de Herodes ni el poder de Pilatos ni el poder de Caifás que era el sumo sacerdote en aquel tiempo quien era la gente poderosa en aquella época pues eran los ricos que siempre son poderosos y eran los políticos y eran los sumos sacerdotes pero Cristo no es ni Caifás ni Herodes ni Pilatos de hecho Cristo es un predicador es un hombre pobre es un hombre que incluso dijo una vez yo no tengo donde reclinar la cabeza las zorras tienen madrigueras los pájaros tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza es un hombre pobre es un hombre manso es un hombre humilde es un profeta peregrino que está por las tierras de Galilea de Samaria y de Judea y sin embargo este hombre que es pobre y que no tiene visiblemente no tiene ninguno de los grandes poderes de esta tierra sin embargo dice yo los voy a aliviar ¿qué razones tenemos para creerle a este hombre que tiene esa manera de expresarse? esa es la pregunta que queremos resolver ahora evidentemente su promesa es muy bella pero ¿será que esa promesa se queda solamente así en palabras? pues vamos a ver que no ¿cuáles son las acciones de Cristo que nos invitan a crecer en la esperanza y a creer en la promesa que Él nos ha hecho? vamos a ver cuáles son lo primero que nos damos cuenta es que nuestro Señor Jesucristo busca a aquellas personas que el mundo rechaza la primera razón por la que nosotros tenemos una gran esperanza en Cristo es porque si nosotros nos hemos sentido rechazados porque tal vez somos pobres porque tal vez no hemos tenido estudios por cuestiones de raza de nación o de lo que sea nos damos cuenta que en los evangelios nuestro Señor Jesucristo se acerca especialmente a las personas ¿a cuáles personas? pues a las personas que tienen que tienen esa condición de exclusión los excluidos hermanos yo no me estoy inventando nada busque el evangelio de San Lucas capítulo 4 y usted se dará cuenta cuál fue el programa de vida cuál fue la manera de actuar de Jesucristo Jesucristo tomó un texto del profeta Isaías entonces usted va a buscar en el capítulo 4 cerca del versículo 16 me parece que es usted va a encontrar a nuestro Señor Jesucristo hablando de cuál es su misión y luego nos vamos a dar cuenta que él fue fiel a esa misión que él siempre practicó eso es donde dice que Jesús está en la sinagoga de Nazaret Lucas capítulo 4 versículo que es ese dice 16 cuando él fue a la sinagoga y luego el texto de Isaías empieza en el versículo 18 Jesús tomó una parte del evangelio una parte del libro de Isaías y la leyó en la sinagoga de Nazaret el espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido para dar la buena noticia a quien a los pobres usted señora que lo encontró pronto quiere leer en voz alta por favor porque esas son las palabras que nos describen la manera de ser de Jesucristo así es Cristo y resulta que él lo dijo y lo cumplió él lo dijo y lo hizo vamos a escuchar habla señor que tu siervo escucha el espíritu del Señor está sobre mí él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor te alabamos señor fíjate cuáles son las cuáles son las acciones que aparecen ahí me ha ungido el espíritu del Señor para dar la buena noticia a los pobres y que otras personas mencionan ahí los oprimidos los cautivos los ciegos para anunciar el año de gracia del Señor los pobres los oprimidos los cautivos los ciegos nos damos cuenta que esa fue la vida de Cristo o sea que él lo dijo pero él también lo hizo entonces cuáles son las personas que están en esas condiciones bueno pues personas que son pobres personas que son prisioneras y cuáles son esos cautivos ah pues literalmente cautivo es el que ha sido capturado y que está aprisionado pero todos nos damos cuenta que hay muchas maneras de cautiverio por ejemplo una persona puede estar aprisionada porque es paralítico está prisionero de su camilla y nos damos cuenta que Jesús sanó muchos paralíticos es decir que la persona estaba aprisionada en su camilla y fue liberada de su camilla nos damos cuenta que hay personas que estaban aprisionadas en su enfermedad ustedes saben muy bien cuál era la enfermedad más terrible en la época de Cristo cuál era la lepra todos lo sabemos y por qué era tan terrible la enfermedad de la lepra porque la persona que tenía lepra era una persona que era excluida la ley de Moisés decía que el leproso no podía vivir en el campamento decía literalmente la ley de Moisés el leproso tenía que vivir fuera eso eso quiere decir aislado eso quiere decir que el leproso quedaba desconectado de su propia familia un hombre que era afectado de la lepra perdía su esposa no podía estar con su esposa no podía estar con sus hijos no podía trabajar no podía reunirse con sus amigos es decir la lepra era una verdadera prisión y usted se encuentra en el comienzo del evangelio según san marcos usted se encuentra un precioso pasaje que muestra como trata jesucristo a un leproso encuentre por favor ese pasaje usted tiene que ser ágil con esa biblia dios bendiga a todos los que trajeron sus biblias los demás tienen derecho a sonrojarse mirar para el piso aprovechen ahora que están mirando al piso para preguntar donde se me quedó la biblia donde fue que se me quedó la biblia entonces usted puede mirar en el evangelio según san marcos la historia del leproso está por allá en el capítulo 1 o capítulo 2 1 40 vea la gente a mi si me dijeron padre los de san patricio son ágiles con sus biblias marcos 1 40 un leproso ya sabe cuál era la condición del leproso el leproso era excluido el leproso perdía todo era un muerto en vida perdón la expresión es que está muy fuerte pero es que era así era un muerto en vida un pobre hombre que perdía la esposa perdía los hijos perdía los amigos perdía el trabajo de que podía vivir o sobrevivir eso no era vida de que podía sobrevivir sobrevivir un leproso únicamente de lo que le regalara la gente pero era humillante el pedir limosna para el leproso era terriblemente humillante porque cuando él acosado por el hambre tenía que pedir auxilio que era lo que le tocaba hacer entraba la población haciendo ruido y gritando impuro impuro para que para que si había alguna persona compasiva veía veía venía el leproso salía y le dejaba en la calle le dejaba en el suelo algo para que comiera que se yo un pan o un pedazo de alguna cosa le dejaba ahí y volvía a entrar y el leproso pasaba y recogía eso de la calle o sea ni siquiera podía darle las gracias a la persona que lo estaba alimentando era una condición realmente espantosa y entonces que nos dice Marcos 1 40 nos dice que este leproso que está cautivo cautivo que está prisionero prisionero por la lepra le dice a Jesús si quieres puedes limpiarme y yo creo que esa es una frase que nosotros debemos aplicar a nuestra vida si quieres puedes limpiarme que es lo que me mantiene atrapado en mi soledad en mis complejos en mi tristeza hay personas que están atrapadas por la tristeza hermanos hay personas que están atrapadas en la depresión en el fracaso hay gente que siente no sirvo para nada hay gente que siente todo lo hago mal hay gente que siente yo soy de malas hay gente que siente se vuelven supersticiosos y entonces creen que su horóscopo creen que su carta astral creen que las líneas de su mano dicen algo y la gente entonces piensa que está marcada por la mala suerte hay muchas personas muchas muchas personas más de las que yo quisiera hay muchas personas que tienen incluso la idea de que los han atacado con brujerías me han atacado me han hecho algo un maleficio estoy salado estoy de malas quien sabe que sucedió hay una maldición que pesa sobre mi familia esas pobres personas están prisioneras son personas que están aprisionadas aprisionadas por el miedo por el fracaso por la derrota por distintos complejos y es muy hermoso que nosotros hermanos hagamos el mismo ejercicio que hizo este leproso de marcos 1 40 que hizo el leproso ir donde jesús que hizo el leproso abrir su boca y que dijo el leproso si quieres puedes limpiarme esas tres acciones del leproso son acciones que crean esperanza voy a ir donde jesús voy a abrir mi boca voy a expresar mi dolor y voy a pedirle a él que me limpie entonces si acaso algunos de nosotros nos sentimos rechazados si acaso algunos de nosotros nos sentimos aislados si acaso algunos de nosotros nos sentimos prisioneros recordemos lucas 4 18 y versículos siguientes el texto que ya nos leyó la señora ese texto que dice que el espíritu del señor está sobre jesús y que lo ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres para anunciar a los cautivos la libertad para dar a los ciegos la vista para anunciar el año de gracia del señor ese es jesús ese es jesús pero que nos toca a nosotros a nosotros nos toca seguir el camino del leproso y el camino del leproso cual es hay que ir donde jesús jesús no me va a rechazar yo voy a ir donde jesús y yo voy a ir donde jesús y le voy a mostrar mi dolor y yo voy a ir donde jesús y le voy a pedir si quieres puedes limpiarme limpiarme de que pues limpiarme de la lepra que yo tengo tal vez yo no tengo la lepra física bendito sea dios mi piel está sana el problema mío no es ese pero tengo otra clase de lepra por ejemplo me siento acomplejado me siento fracasado me siento deprimido siento que soy un derrotado siento que soy esa palabra terrible que se oye en los Estados Unidos de América loser yo soy un perdedor soy un perdedor la vida me quedó grande no la logré no se pudo realmente soy un desastre ese tipo de prisión es la prisión de donde Cristo quiere sacarte porque cual fue la respuesta de Cristo cuando este leproso le dijo al Señor si quieres puedes limpiarme la respuesta de Cristo cual fue lo envió donde otra persona le aplazo el asunto tampoco le dijo estoy muy ocupado tampoco lo que hizo fue responder con una sola palabra y la palabra fue quiero y hoy Jesús te lo está diciendo quiero quiero que quedes libre hoy Jesús te lo está diciendo a ti quiero que quedes libre ha sido una persona acomplejada ha sido una persona abusada lamentablemente son muchas de las personas que han sufrido abuso y hablando con un psicólogo me decía lo más grave del abuso es que la persona que ha pasado por esa experiencia queda prisionera de esa experiencia prisionera de esa experiencia fíjate que se parece mucho a lo que estamos hablando la persona que ha sido abusada queda prisionera de esa experiencia me acuerdo el caso muy triste de una mujer que en su infancia de niña fue abusada de distintas maneras no sé exactamente si fue violada como tal sino que era una cosa son historias tan tristes tan tristes porque es este asunto de estar tocando y de estar manoseando y sabe lo que decía esta mujer ya era una mujer me decía es que yo me siento sucia o sea ella había quedado prisionera de esa experiencia me siento sucia es como si ella cargara esa lepra por supuesto ella es inocente ella no hizo nada se lo hicieron a ella pero ella quedó con esa marca y ella dice me siento sucia es maravilloso pensar que nuestro señor jesucristo puede quitar de nosotros esa lepra es maravilloso pensar que nuestro señor jesucristo con sus manos santas y puras puede abrazar todo nuestro cuerpo y esa sensación de que jesús te abraza esa sensación de que jesús te envuelve en su amor de que el amor de cristo te recorre de arriba abajo la sangre de cristo lava lo más íntimo de tu ser es una sensación de paz tan grande tan grande es algo tan hermoso y la persona realmente siente que queda limpia entonces jesús nos da esperanza porque jesús manifestó como aparece en lucas capítulo 4 jesús manifestó que él iba al encuentro de aquellos a los que el mundo rechaza él iba a ese encuentro pero jesús no solo lo dijo sino que también lo hizo y por eso tenemos el pasaje del leproso vamos a recordar otro pasaje donde nos damos cuenta porque jesús es una verdadera fuente de esperanza para nosotros entre tantos pasajes que podríamos mencionar yo quisiera recordar el caso de aquella mujer que tenía su cuerpo sano pero tenía su alma muy sucia es el caso de una mujer muy pecadora era una pecadora pública y esta mujer se acercó donde cristo cristo estaba comiendo estaba había sido invitado a cenar a la casa de un fariseo llamado simón y entonces jesús estaba ahí y esta mujer a la que no habían invitado sin embargo ella se invitó y ella entró allá y entró allá y sin decirle nada nadie se acercó donde estaba jesús usted recuerda ya esa escena entonces aquella mujer que tenía su cuerpo limpio y sano pero que tenía su alma sucia lamentablemente su vida había sido muy difícil muy complicada su vida había sido terrible la gente la llamaba una pecadora pública tal vez era una mujer dedicada a la prostitución tengan en cuenta una cosa para que veamos las injusticias de la vida muchas de las mujeres dedicadas a la prostitución llegaban a eso porque quedaban viudas es que en la época no había ningún sistema de seguridad social si una persona queda viuda en nuestra sociedad usualmente hay muchas maneras de proteger a esa persona porque tiene un seguro de vida al esposo porque el esposo tenía una pensión y pasa a ella cosas como esas pero en el mundo antiguo si una mujer quedaba viuda quedaba sin nada y si ella no sabía algún tipo de oficio que se yo hacer pan o cualquier cosa de estas si ella no tenía algún tipo de oficio que le sirviera realmente se moría de hambre lo único que tenía para ganar algo de dinero era su propio cuerpo y por eso algunas de estas mujeres llegaban a la prostitución especialmente las viudas jóvenes entonces esta pobre mujer era una mujer que era conocida como una pecadora pública la gente la trataba de la misma manera como trataban al leproso pero hay una cosa más triste en el caso de la mujer en el caso de esta historia de la mujer y es que al leproso la gente lo excluye y lo excluyó en cambio a la pecadora pública la excluyen pero también la usan es decir por una parte la rechazan pero por otra parte la buscan y la buscan para aprovecharse de ella la buscan para usarla como si fuera una cosa por supuesto esta es una condición absolutamente abyecta humillante y esta mujer pecadora pública que solo Dios sabe porque había llegado a esa condición esta mujer que era en público rechazada pero en privado buscada esta mujer se acerca donde Cristo y manifiesta su dolor manifiesta su lepra su lepra no es física su lepra es espiritual como manifiesta ella su lepra con la abundancia de su llanto y con las expresiones de su dolor se acerca abraza los pies de Cristo y cubre con su llanto los pies de nuestro Señor es tan abundante el llanto que los pies quedan mojados y entonces ella con su cabello seca los pies del Señor es hermoso caer en cuenta que Cristo en ese momento está entendiendo lo que nadie más está entendiendo porque todo el resto de la gente lo que ve es algo incómodo y escandaloso incómodo porque esta mujer quien la invitó por donde se entró como se le ocurre meterse en mi casa si ella es una mujer socia es una pecadora es incómodo pero también es algo que trae rechazo hacia ella y nadie entiende de hecho el dueño de casa que se llamaba Simón le dice a Cristo o piensa para sus adentros mejor si este hombre fuera un profeta sabría que clase de mujer lo está tocando es una pecadora y entonces Jesús le dice a este fariseo Simón tengo algo que decirte habla Señor dice él y Jesús continúa a quien quien manifestará más amor el que se le perdona poco o al que se le perdona mucho y él dice pues al que se le perdona mucho y dice entonces Jesús dice tú no has tenido detalles de cortesía conmigo no me has saludado no me has dado agua para lavarme los pies y mira todo lo que ella ha hecho es decir es decir que Jesús acoge a esta mujer en su condición en su realidad la acoge la recibe sus muchos pecados han sido perdonados dice él sus muchos pecados han sido perdonados es decir la lepra que ella tenía que era la lepra del pecado ha sido quitada el señor ha quitado ese peso de los hombros de ella y ahora ella es libre y solamente en ese momento descubrimos algo importantísimo que el llanto de ella seguramente era un llanto de arrepentimiento pero es también un llanto de agradecimiento y para nosotros esto es muy bello y es muy importante porque esto muestra que Jesús es el que puede cambiar las lágrimas de arrepentimiento en lágrimas de agradecimiento escribe esa frase por favor que te sirve escríbela puedes escribir esto Jesucristo cambiará mis lágrimas de arrepentimiento en lágrimas de agradecimiento porque ella evidentemente sentía dolor por su vida pasada pero ahora con Cristo ella siente que tiene gratitud porque ella está mostrando amor agradecido por el gran perdón que ha recibido Jesucristo cambiará mis lágrimas de arrepentimiento en lágrimas de qué de agradecimiento Jesucristo cambiará mis lágrimas de arrepentimiento en lágrimas de agradecimiento ese es el cambio maravilloso que trae Cristo entonces nos damos cuenta mis hermanos que Jesucristo sale sale al encuentro y también abre la puerta de su corazón y recibe con amor a quienes a estos a los leprosos a los excluidos vamos a terminar esta hermosa reflexión con dos puntos muy importantes que ya están como sugeridos en las palabras que hemos dicho hasta ahora esos dos puntos son cuál es el poder de Jesucristo vamos a tratar de responder esa pregunta y la otra pregunta que me parece tan bonita para nosotros hoy la otra pregunta es esta cuál es el fruto del encuentro con Cristo cuál es el fruto del encuentro con Cristo entonces vamos a hablar del poder vamos a hablar del poder de Cristo antes dije Jesucristo aparentemente no tiene ningún poder porque Jesucristo no tiene poder real según los reinos de esta tierra él dijo mi reino no es de este mundo Jesucristo no tiene poder de rey según los reinos de este mundo él no es Herodes Jesucristo no tiene poder legal el poder legal lo tiene Pilatos que es el procurador romano y es el que representa la autoridad del imperio en esa zona del mundo Jesucristo no tiene el poder religioso según la manera de entender la religión en aquella época porque Jesucristo no es el sumo sacerdote en esta tierra él es el sumo sacerdote en los cielos nos dice la carta a los hebreos dicho con nombres propios Jesucristo no es Herodes Jesucristo no es Pilatos y Jesucristo no es Caifás o sea que parece que Cristo no tiene esa clase de poder además Jesucristo tampoco es un rico hay varios ricos en ese tiempo aunque la mayor parte de la población era muy pobre había unos cuantos ricos había gente que tenía bastante dinero Jesucristo no es rico no es uno de esos ricos Jesucristo no tiene grandes tierras Jesucristo no tiene grandes negocios Jesucristo no tiene poder de rey según los reinos de esta tierra Jesucristo no tiene poder legal o civil pero eso no significa que Jesucristo no tenga poder él tiene poder él tiene verdadero poder y donde aparece el poder de Cristo aparece en el mismo pasaje que nosotros hemos mencionado Lucas capítulo 4 he aquí lo que dice Cristo el espíritu del señor está sobre mí porque el señor me ha ungido el espíritu del señor está sobre mí porque él me ha ungido entonces los demás Herodes Pilatos Caifás en el fondo tienen poderes que son poderes de esta tierra Jesucristo ha recibido otra clase de poder el espíritu del señor me ha ungido el poder que tiene Cristo el humilde Jesucristo el pobre profeta peregrino de Nazaret tiene gran poder que clase de poder tiene el poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo Jesucristo tiene ese poder y que hace ese poder que hace el poder del Espíritu Santo pues vamos a ver lo que hace el poder del Espíritu Santo en el mismo evangelio según San Lucas se nos cuenta que con el poder del Espíritu Santo Dios el Señor destapa por favor Dios el Señor destruye el poder de las tinieblas porque en el fondo de todas las lepras en el fondo de todas las cadenas en el fondo de todas las prisiones hay un carcelero y el carcelero es Satanás la palabra Satanás quiere decir el acusador el acusador el aquel que tiene la memoria de todos tus errores todos tus pecados pero para una sola cosa para tirártelos a la cara y para aprisionarte en la desesperación eso es lo que significa la palabra Satanás el Satan es el acusador y por eso Satanás es el carcelero es el carcelero cuando se adueña completamente de la voluntad de alguien eso se llama posesión diabólica pero la manera principal de su acción en nosotros no es a través de la posesión nos enseña santo tomás de aquino que la principal acción del demonio es la continua sugestión en nuestra imaginación y en nuestra memoria es decir que la manera como el demonio te mantiene prisionero es a través del recuerdo continuo de cosas o a través de la imaginación continua de cosas a través de la imaginación y de la memoria a través de la presentación continua eso se llama sugestión a través de la continua presentación de ciertas situaciones realidades recuerdos imágenes el demonio tiene su acción en nuestros corazones el es el carcelero entonces vamos a ver dos ejemplos de esto porque es muy importante para descubrir cuál es el poder del espíritu santo tomemos el caso del resentimiento que es el resentimiento es un odio prolongado es un odio prolongado resentimiento significa que hay alguna persona que me ha hecho un daño y esa persona que me ha hecho daño ha despertado en mi una indignación una rabia pero esa rabia no se apaga cuando esa rabia no se apaga cuando ese odio no se apaga entonces podemos hablar verdaderamente de resentimiento y que es lo peligroso del resentimiento que el resentimiento todos los días consume tiempo fuerzas talentos tuyos el resentimiento es como un de sangre el resentimiento es como cuando un tanque tiene una filtración y no retiene el agua y se pierde el agua el resentimiento se lleva a lo mejor de tu tiempo de tus fuerzas de tu alegría y de tus talentos porque el resentimiento es odio continuado el resentimiento es una esperanza diabólica de poder desquitarse de hacerle daño a alguien pero como el daño es una herida que tu le quieres causar a la otra persona la herida ya la tienes tu y por eso tu tienes ese de sangre continuo y como logra el demonio mantenernos en el resentimiento el demonio lo logra presentándote una y otra vez el recuerdo del mal que te hicieron la repetición la presentación repetida del mal que te hicieron es lo que alimenta el odio que tu tienes cada día entonces la persona que tiene odio todos los días la persona que tiene resentimiento es una persona que todos los días esta viendo una película y esa película se la presenta satanás y esa película es mira lo que te hicieron mira lo que te hicieron mira lo que te hicieron y la repetición de esa película presentada a tu imaginación o a tu memoria según la enseñanza de santo tomás de aquino gran teólogo de nuestra iglesia católica la repetición de esa imagen la repetición de ese video es lo que todos los días despierta en ti el odio y de esa manera cada vez es peor tu herida y cada vez te envenenas más tú porque el resentimiento yo no sé si le hará daño a la persona con la que está resentida pero si te hace daño a ti el resentimiento en primer lugar te destruye a ti entonces el satanás el diablo es el carcelero el carcelero es el diablo y logra mantenerte prisionero presentándote una y otra vez las mismas imágenes de manera que cuando a ti ya se te está olvidando lo que te hicieron el demonio dice mira te tengo un video no sé si lo habrás visto y vuelve y te presenta el video de como te maltrataron de como te humillaron de como te engañaron de como te excluyeron y tú vuelves y sientes rabia y ya esa rabia te dura ese día al otro día puntualmente vuelve a aparecer el diablo y te dice mira hay un video que quiero que mires y así te mantiene prisionero ese es el resentimiento y el otro ejemplo que quiero dar de como el diablo es el carcelero es lo que sucede con los pensamientos sensuales o lujuriosos la persona que está metida en una relación de adulterio que tiene otro tipo de pecado sexual homosexual o como sea esa persona está prisionera de esos pensamientos y como lo logra el demonio ahora vuelve y le presenta pero ya no va a ser una película triste sino una película sensual te acuerdas todo lo que disfrutaste con ese amante que te conseguí y entonces ya ahí está porque en ese caso era una mujer ya ella se le estaba olvidando ya se le estaba olvidando pero vuelve y le recuerda todo lo que goza esa fue una gozada una cosa espectacular y entonces que logra esa película que logra ese video que logra que otra vez la persona le vuelva a salir el deseo y entonces diga donde estará el teléfono donde estará el whatsapp y vuelve y le escribe a ese amante y le dice la frase más peligrosa cual es la frase más peligrosa para comunicarse con un antiguo amante sea hombre o mujer la frase más peligrosa no es te amo ni no 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 la frase peligrosa usted se va a extrañar de lo que voy a decir pero créale a este pobre sacerdote que ya lleva 27 años en el ministerio la frase peligrosa no es te amo ni me haces falta ni nada de eso no 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 le voy a decir porque esas frases no son tan peligrosas porque si la otra persona recibe un mensaje que dice te amo o me haces falta una cosa así el otro de una vez se pone en guardia y dice uy cuidado esto aquí está resucitando las frases realmente peligrosas son las frases neutras que llamamos frases neutras una frase como que hace donde está son frases muy peligrosas yo aquí le estoy dando estos instructivos sin cobro adicional claro tal vez usted o alguna persona que usted conoce ha estado metida en un problema de estos y es bueno que usted sepa que las frases más peligrosas no son las que uno cree que son peligrosas las frases peligrosas son las que parece que son neutras simplemente un saludito te cuento que pasaba por San Diego y me acordé de ti ay esa frase es peligrosísima Dios mío esa frase es peligrosa no le está diciendo te amo te deseo muero por ti no le está diciendo solamente pasaba por San Diego y me acordé y me acordé de ti una frase neutra otra frase neutra cual es y ahora donde anda y otra frase neutra es todas esas frases neutras son las más peligrosas porque si se mandara una frase directa el otro vería el peligro pero como le manda una frase neutra la frase neutra hace que se empiece la conversación pasaba por San Diego y me acordé de ti ah que bueno yo también me acordé de ti el otro día ya está perdido ese caso ya está perdido ese caso ve y todo empezó con una frase neutra las frases peligrosas cuando ha habido una relación afectiva son las frases neutras porque son las frases que empiezan las conversaciones y que es lo que necesita el demonio que usted vuelva y mire el video y entonces vuelve y mire el video y entonces después el otro le sigue escribiendo o la otra le sigue escribiendo te acuerdas del restaurante aquel ve ese es el puro demonio que está ahí mostrando la película te acuerdas del restaurante aquel y entonces él dice o ella dice yo nunca pude volver a ese sitio entonces el enemigo el enemigo es el carcelero ya se trate de pecados de odio o se trate de pecados de sensualidad y lujuria el demonio es el carcelero el verdadero carcelero del corazón humano es el demonio y que nos dice nuestro señor jesucristo que él expulsa los demonios con el dedo de dios y el dedo de dios es el espíritu santo o sea que el poder que cristo tiene para darnos la libertad y para crear ojo el verbo que utilizo para crear un futuro para nosotros es el espíritu santo cristo no tiene el poder de herodes tiene algo mejor cristo no tiene el poder de pilatos tiene algo mejor cristo no tiene el poder de caifás tiene algo mejor y que es lo que tiene cristo la unción del espíritu santo y el espíritu santo entra con poder y destruye el reinado de satanás es decir destruye el poder del carcelero el espíritu santo es el que tiene esa fuerza por eso nosotros el día de hoy y el día de mañana en este hermoso retiro nosotros vamos a suplicar el don del espíritu santo porque si cristo con la fuerza del espíritu santo llega a nuestra vida que va a pasar que el vencer al carcelero y cuando cristo vencer al carcelero abre la prisión y cuando cristo abre la prisión tu puedes decir soy libre cristo me libero cristo me libero soy libre así es como cristo nos da esperanza hemos respondido entonces a la pregunta de que poder es el que tiene cristo repito cristo no tiene de esos poderes chiquitos esos poderes chiquitos de esta tierra ay de que sirve Herodes a quien le importa Herodes viejo corrupto manejado además por la esposa que era más corrupta que el la esposa se llamaba Herodias y no era la verdadera esposa era la cuñada la cuñada porque Herodias estaba casada en realidad estaba casada con el hermano de Herodes pero como mujer ambiciosa que era porque era una vieja ambiciosa entonces ella dijo y yo porque tengo que ser la cuñada del rey porque no puedo ser la esposa del rey y utilizó todas sus artes todas sus artes incluso se cuenta que adelgazó eso es peligroso cuando ya están grandecitas y empiezan con que voy a adelgazar voy a adelgazar eso fue Herodias entonces a quien le importa Herodes Herodes a quien le importa hoy a quien le importa Pilatos solo para la historia importa Pilatos en cambio el poder de Jesucristo ese si que le importa al universo entero porque el es el rey de reyes el es el señor de señores y su reino no tendrá fin decimos en el credo y su reino no tendrá fin nos falta la última pregunta para terminar esta primera reflexión soy muy feliz porque los veo atento y los veo no lo digo por mi lo digo por Jesús porque es que Jesús no se nos olvide tiene regalos maravillosos porque el nos ama mucho el nos ama mucho nosotros tenemos que creer en el amor de Jesucristo nos dice la primera carta de Juan nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en el eso tiene que poder decirlo usted también yo he conocido el amor de Dios y yo he creído en el amén bueno que pasa cuando llega Cristo a nosotros los que tal vez hemos sido excluidos por cualquier razón hemos sido excluidos por las razones que dice Cristo porque somos pobres porque somos marginados por situaciones de cualquier género ¿por qué? bueno Cristo nos ama Cristo hace su obra en nosotros ¿qué pasa en esas personas? suceden cosas maravillosas mira hay una palabra clave para este final de la predicación es una palabra que se llama compensación usted ponga esa palabrita por ahí ya se la voy a explicar porque la frase clave que le voy a decir en el final de esta predicación es cuando Cristo llega a tu vida tú dejas de buscar compensaciones o sea escribamos la frase y ya la explicamos escríbala créame y escriba la frase cuando Jesucristo llega a mi vida yo dejo de buscar compensaciones ¿qué es una compensación? una compensación es un intento de hacer justicia a uno por sus propias manos por su propio recurso es una manera de buscarle como algo de justicia a esta vida las compensaciones son un estudio son una materia de estudio muy amplia por ejemplo en el mundo de la psicología le voy a describir tres compensaciones diferentes porque ese no es nuestro tema principal y no podemos demorarnos demasiado tres compensaciones le voy a describir una compensación resulta que hay un señor que trabaja este es un obrero él trabaja en el mundo de la construcción entonces el trabajo de él pues es poner ladrillos a veces trabajar con casas prefabricadas hacer techos poner pisos ayudar a instalar todo lo que tiene que ver con la construcción es un trabajo bonito es un trabajo duro pero el problema lo que a él le molesta no es el cansancio físico de hecho es una persona fuerte es un hombre fuerte tiene buena salud el problema no es el trabajo físico el problema sabe cuál es que tiene un jefe que es humillante es un jefe que sin ninguna necesidad anda gritando a la gente es un jefe que cuando alguna persona se equivoca trata de que todo el mundo se dé cuenta para supuestamente corregirlo y que nunca lo vuelva a hacer es un jefe que maltrata es un jefe que se burla es un jefe que le hace sentir a las personas que no tienen todos sus derechos como usted tiene sus problemas y usted sabe que yo tengo yo sé que usted tiene sus problemas entonces usted necesita este trabajo y usted sabe que si se va de aquí no va a conseguir tan fácil entonces él utiliza su poder para maltratar a esa persona es algo muy duro es algo constante es algo casi todos los días entonces este hombre que ya te dije es más o menos joven es fuerte él no le tiene miedo al trabajo pero está realmente aburrido está realmente fastidiado con esa situación con su jefe entonces que produce la injusticia que produce dentro de nosotros pues produce rabia y produce una descompensación produce ganas de desquitarse a veces este siente ganas él siente ganas en su trabajo de parar el trabajo y darle dos o tres gritos o unos cuantos insultos a ese puerco jefe y decirle usted no tiene por qué tratarme mal él siente ganas de hacer eso pero se contiene porque tiene miedo de que si toma esa actitud pues va a perder el trabajo y va a encontrar efectivamente mucha dificultad para tener un nivel de ingreso semejante o sea que está contenido está reprimido y está viviendo esa injusticia pero él quiere una compensación ¿qué es una compensación? él quiere alguna forma de justicia entonces él llega a su casa y en su casa lo aman y en su casa lo tratan bien pero él viene por dentro como decimos en mi país y creo que se entiende aquí también él viene envenenado viene envenenado por la situación que está viviendo allá en el trabajo porque ese día precisamente se equivocó estaba conectando un tubo lo puso mal lo humillaron en público le dijo usted cree que aquí las cosas son regaladas o sea lo hicieron sentir como una hormiga espichada y este hombre llega a la casa y llega con rabia bueno él entra en su casa y entonces en ese momento le dice la esposa una mala noticia si sabe lo que le pasó a Johanna que le pasó a Johanna dice él tratando de tener algo de paciencia pues mandaron un reporte del colegio que otra vez se está portando mal y no se que entonces este hombre que tiene acumulada toda esa rabia pero la rabia no viene de Johanna la rabia no viene de la casa la rabia viene del trabajo entonces él saca toda la rabia que tiene adentro en el corazón y le pega no un grito sino un rugido a su hija usted cree que ya que ahí grita y manotea y ya parece que le va a despedazar la cara a su hija que es lo que está haciendo esa persona eso se llama una compensación en el fondo lo que él está haciendo es tratando de sacar la rabia que lleva adentro pero la está sacando con la persona equivocada es verdad que la hija se equivocó yo no estoy diciendo que la hija hizo bien pero la hija no se merecía que la tratara de esa manera que está haciendo él eso se llama una compensación él está tratando de equilibrar su organismo emocional con ese comportamiento violento luego ya un poco más tranquilo él se da cuenta yo no he debido hacerle eso a mi hija incluso va y la busca y le dice hija perdone es que está muy mal y está pasando estoy pasando la horrible en el trabajo y usted por favor ayúdeme trate de mejorar la cosa en el colegio y tal bueno él trató de arreglar las cosas pero usted me entiende lo que es una compensación esa es una compensación otro tipo de compensación es el de la persona que trabaja muy duro siempre las compensaciones tienen que ver con situaciones duras en las que usted trata de buscar un equilibrio usted trata de equilibrar la situación usted trata de empatar el partido como decimos en algunos lugares entonces una persona que trabaja muy duro y por fin tiene unas vacaciones vamos a seguir con la misma historia de este señor por fin tiene unas vacaciones y entonces en esas vacaciones dice bueno estamos en California no estamos muy lejos del estado de Nevada donde está la famosísima ciudad de Las Vegas entonces nos vamos a Las Vegas Nevada entonces se van en una caravana para Las Vegas Nevada y vamos para allá y vamos a gozar y el tipo come y come y come y se emborracha y se va al casino y disfruta y ahora si voy a gozar y se pega una indigestión terrible porque hay lugares donde precisamente buscan que uno se exceda si entonces entraron por allá a un restaurante y le dijeron bueno tenemos aquí el buffet de especial el buffet de especial vale 45 dólares no está barato buffet de especial pero el buffet de especial es comida como para tres personas pero lo venden como si fuera plato para una persona y entonces el buffet y el hombre compra su buffet especial y come 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 ¿qué está buscando esa persona? una compensación como quien dice pasaré trabajos pero por lo menos como si me hacen trabajar como un burro comeré como un cerdo ¿ve? entonces eso es una o sea él se desquita ¿con qué? con la comida claro que como ahorita vamos a tener un cafecito yo espero que ustedes no busquen una compensación a base de pan entonces a veces la gente se desquita o busca compensaciones con los placeres los placeres de la comida los placeres del sexo los placeres el placer del descanso entonces hay gente que dice bueno ahora si voy a dormir voy a dormir y a dormir todo el día hasta que la cama me bote eso se llama una ¿qué? yo creo que algunos de ustedes conocen muy bien las compensaciones hay otra compensación que es el tercer y último ejemplo que quiero dar es la persona que siente que la vida ha sido muy injusta muy injusta conmigo es de esas personas que cuando era niña cuando ella era niña eran seis hijos en esa casa y cuando ella era niña y repartían a ella le tocaba siempre de última y siempre le daban la porción chiquita entonces cuando era cosecha de fresas tres cuatro fresas cinco fresas para los hermanos para ella dos fresas siempre alcanzaba para otros y no para ella entonces ella siente que la vida ha sido injusta y tiene una especie de resentimiento pero el resentimiento no es con una persona sino que el resentimiento es con la vida hay gente que tiene esa clase de resentimiento resentimiento con la vida y sabe que sucede cuando alguien tiene resentimiento con la vida muy fácilmente esta persona empieza a desarrollar eso que decíamos anoche en la homilía lengua viperina es decir es la persona que siempre tiene algo malo que decir de todos los demás porque hay gente así porque esas suelen ser personas que han sufrido mucho y sobre todo que han sufrido muchas injusticias y cuando una persona ha sufrido muchas injusticias entonces carga en su armamento emocional carga algo que se llama el chapulín colorado lo llamaba el chipote chillón ustedes conocen al chapulín colorado ustedes se acuerdan que él tenía un martillote no y entonces ese martillote para que es esta persona carga el martillote y para que lo carga para que si alguien está surgiendo en la parroquia hay que hundirlo y luego el otro grupo que va creciendo se hunde o sea todos tienen que estar abajo porque estoy cansada de que yo siempre soy la chiquita la última la excluida la fea la rechazada entonces como reacción que hace esa mujer achicar a todos los demás y su arma cual es la murmuración eso se llama una que una que una que bueno aquí termina esta predicación sabe que hace Cristo cuando llega a nuestra vida y cuando hace su obra en nosotros sabe que hace Cristo nos compensa nos quita la necesidad de estar buscando entonces ese que tenía una ira cuando es sanado por Cristo aprende a mirar su vida de otra manera por supuesto que le duele lo que le duele pero ya no anda desquitándose con el que no es el que tiene esa paz en Cristo entonces ya no se desquita comprando el buffet de 45 dólares hasta indigestarse o emborrachándose hasta que se le sople el ombligo no el que tiene a Cristo ya no tiene necesidad de estar achicando a otros para tratar de surgir el que esa es la murmuración la murmuración es saber como achico a los demás para que yo quede un poquito más alto se parece una señora que ella rezaba ella rezaba mucho y ella le decía señora ayúdame a adelgazar ayúdame a adelgazar después de durar varios años rezando por adelgazar pero comiendo lo mismo entonces cambió la oración y sabe como rezaba ahora señor engorda mis amigas entonces el murmurón la mujer murmurona que es lo que hace tratar de achicar a los demás achicar 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 porque para tratar de salir ella cuando Cristo llega a mi vida y libera a mi corazón ya no necesito compensaciones gloria al padre al hijo y al espíritu santo Gracias.